Lente Regional, noticias y opinión. Y con base en el cronograma que tenemos establecido, hemos podido verificar unas condiciones que ya nos llevan a pensar en que para el próximo fin de semana, dentro de ocho días, estoy hablando del próximo sábado, es muy probable que podamos ya implementar a partir de ese día la condición de circulación de flujo vehicular para todo tipo de vehículos, todos los días durante las horas de la noche, de seis de la tarde, a seis de la mañana. Hemos podido verificar que ya las condiciones en el talud, a raíz del material que ha caído en los últimos días, ya la carga que queda en el talud es una carga que aspiramos poder evacuar en el transcurso de la semana, para justamente a partir del próximo viernes, si todo sale dentro de lo previsto, pudiéramos entonces estar habilitando el paso vehicular a partir del próximo sábado, dentro de ocho días estoy hablando, a partir del mediodía, todo el sábado, todo el domingo, excepcionalmente el domingo, digamos, para efectos de aprovechar este día para mantenimiento de los equipos, y a partir del lunes, del otro lunes, no de este, sino del siguiente lunes, estaríamos ya habilitando paso nocturno, de seis a seis, para todo tipo de vehículos. Mientras tanto, en el transcurso de esta semana que viene, seguiríamos implementando las aperturas en los mismos horarios ya establecidos, es decir, cada tres días, de doce del mediodía, a las seis de la tarde, y en tal caso, pues para el próximo domingo, pasado mañana, tendríamos una nueva apertura, muy probablemente podamos abrir un poco antes del mediodía, hasta las seis de la tarde, el siguiente día sería el miércoles de la semana entrante, la siguiente apertura sería el sábado de la semana entrante, ya coincidiendo con la apertura que estoy mencionando. ¿Cómo están en ese momento las terrazas? ¿En cuál van? Y de aquí al sábado que usted dice pretenden abrir el 18 de agosto, ¿cuál terraza estaría construida ese día? A ver, esperamos justamente, de acuerdo al avance, que en este momento, ya el día de hoy, empezamos la construcción de la terraza número doce, esperamos en el transcurso de la semana poder llegar a la trece, como fue siempre la programación que dimos a conocer a los usuarios, tenemos equipo trabajando en ellas, particularmente hay tres retroexcavadoras sobre Oruga, tres veintiocho, hay un bulldozer de seis en la parte alta, o sea, cuatro máquinas trabajando en la terraza doce, y tenemos un cargador en la parte baja, evacuando y cargando en las bolquetas, el material que cae. Esperamos que en condiciones normales, digamos, me refiero a clima, y que no tengamos problemas técnicos, estaríamos entonces pudiendo habilitar a partir del sábado, no mañana, sino en ocho días, el sábado 18 de agosto, estaríamos habilitando ya el paso en horas de la noche, todos los días, para todo tipo de vehículos. Ingeniero, hay un trabajo que está haciendo ustedes, ya no enviando el material por la parte frontal del derrumbe, sino por un lado, ¿esto por qué? A ver, el material de corte de las terrazas, que inicialmente lo tiramos hacia abajo en las primeras cinco o seis terrazas, era la manera como el procedimiento técnico que por los especialistas se había terminado, ya a partir de la terraza aproximadamente seis o siete, todo el material lo cortamos, y lo llevamos hacia el extremo de la terraza, digamos, que da el sector del huila, y por allí lo evacuamos de manera controlada, ¿sí? ¿Por qué? No podemos colocar material ya sobre lo que es el cuerpo del delizamiento, la parte central del delizamiento, porque justamente lo que estamos es tratando de limpiar todo el material que ha quedado allí colgado, para generar justamente esas condiciones de seguridad en los usuarios en el paso por la variante. Mientras que llevando todo el material por la terraza hacia el extremo que da el huila, hacia cada uno de los extremos de cada terraza que da el huila, lo podemos bajar sobre la variante de forma totalmente controlada, sin que quede material colgado en el cuerpo del taludo. Bueno, muchas gracias al ingeniero William Ramírez, director regional de Limbías, con este importante anuncio. Desde el próximo sábado 18 de agosto habrá tránsito en las noches de seis de la tarde a seis de la mañana en la variante de Los Lagos, en el kilómetro 63 de la carretera Suaza-Florencia. Información que registramos con la cámara de Jorge Arlio Oviedo. Soy Juan Pablo Sánchez para Lente Regional Noticias y Opinión. Ya están abiertas las puertas de colchones El Dorado y Sili. La marca de colchones número uno en Colombia. Aproveche las promociones, pregunte por los combos, llévese los beneficios de un colchón de tercera generación. Colchones El Dorado y Sili, un punto exclusivo para su buen dormir. Cambie su colchón, visite Colchones El Dorado y Sili. Carrera doce número trece sesenta y tres, local uno. Colchones El Dorado y Sili, ya están abiertas nuestras puertas. Contigo a Sueño Hogar.